¿Qué es lo que pasa en la calle? Siempre la huella, siempre que mira para adelante, siempre para adelante Y agradecer que estamos vivos Y agradecer que estamos vivos y que tenemos trabajo, gracias a Dios Que la gente viene, se divierte, les hace pasar un buen momento Así que más que contentos y felices estamos Yo soy contento de tenerte la segunda temporada con la misma obra de alguna manera Pero antes decíamos, es muy actual porque los divorcios pululaban Y las fiestas de divorcio están como de moda ahora, ¿no? Porque viste que antes hacían las fiestas de casamiento Ahora la nueva fiesta es la fiesta del divorcio Bueno, esta obra cuenta un poco eso Es una pareja que tiene unos cuantos años de casado Y tiene la fantasía de hacer una fiesta de divorcio Como si fuese una fiesta de casamiento, pero al revés Ese es el nudo de la cuestión Los detalles quiero que los descubra la gente Hay parte que se ríen más las mujeres, hay parte que se ríen más los hombres Pero se divierten mucho, se identifican Pero triunfa el amor siempre, eso es lo fundamental Ese es el mensaje Y lo bueno del teatro es que el teatro no contagia El teatro cura Y a veces esto también de darnos cuenta que Porque después de la pandemia Hubo mucho más casos de gente que se separó Y bueno, a lo mejor se empezó a casar con uno mismo, ¿no? Sí, yo no sé si es por culpa de la pandemia A lo mejor tenían ganas de separarse y no sabían cómo hacerlo Aprovecharon Y aprovecharon Muy actual la obra No, sí, sí, está bueno La gente se divierte mucho, se ríe mucho Pero además hablamos de la segunda temporada Nosotros vamos a seguir siempre acá los lunes Y después recorremos toda la provincia de Córdoba Como hicimos en el verano pasado ¿Dónde vas a estar en esta oportunidad? Y vamos a estar, mi qué sé yo, Cogimira, Clavero En Córdoba Capital, en Villa María En Calamuchita Es que sí, en todos lados, Cogimira Me gusta viajar a Borrán y Dami Porque se mueve por todo Sí, sí, me gusta viajar Pero depende de cuántos kilómetros el viaje Pero contento, contento Porque además de este espectáculo Nació en Córdoba Lo hicieron un éxito los cordobeses Así que teníamos que volver a Córdoba sin duda Bueno, y esta vez acompañado de otro actismo Que conocía, que es Abustamante Con Edabustamante, que es una gran amiga de muchos años Que hemos trabajado mucho juntos Así que nos reencontramos en el escenario Después de muchísimos años Así que feliz y contento Y damos y siempre para adelante Nosotros felices y contentos Porque el amor es lo que triunfa en esta obra, ¿no? El amor es fundamental Y nosotros estamos en Córdoba Que es el corazoncito de nuestro país Allí está todo Acá los cordobeses te amamos a vos Muchas gracias, lo sé, lo sé Yo también, porque tengo muchos Uy, me hiciste acordar Me llamó Roberto Di Paolo hoy Le dije, te llamo en cinco minutos Y no lo llamé, perdóname Di Paolo, ya te llamo Ya te llamo, ya te llamo Ya te llamo No, tengo muchos amigos El Turco Antunes Y todo ¿Y el ferné acá, te gusta o no? No, no es una cosa que me guste demasiado No, no es una cosa que me guste demasiado Pero eso también es una cosa cordobesa ¿Viste? Es como el cuarteto El ferné con coca, ¿no? El ferné mate con peperi No me hace ninguna de esas No, 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 no No, pero sí, cuando me convida Lo tomo con gusto y placer, sí Bueno, entonces, ¿estamos todos los lunes En el Teatro del Sol? Todos los lunes en el Teatro del Sol Divino Divorcio a las 22 horas Supongo que cuando arranque bien la temporada Que siempre es después del 5, después del 6 Vamos a hacer dos funciones seguramente Los lunes, como hicimos el verano pasado Y después recorrer toda la provincia de Córdoba Vamos a hacer un toquecito por Mendoza también Y si se da Por ahí nos hacemos una corridita A Merlo, San Luis, qué sé yo ¿Dónde? Bueno, ahí está Ojalá Vamos a verte también para la gente Que también nos está escuchando Viendo desde Río Cuarto También un cariño para todos ellos Pero, por favor, les mando un beso A los río cuartenses Que siempre me tratan de maravilla Cada vez que voy Son muy generosos Así que un beso Esta nueva temporada Y que, bueno, sea con todos los éxitos merecidos Muchas gracias Y bueno, hay 60 obras Hay mucho material para elegir Mucho, mucho Pero el cordobés es muy teatrero Muy teatrero Le encanta el teatro Y van y llenan la sala Y se divierten Así que, contentos y felices Ya acabo de mucha edad Que lo estamos contando mucho esto Porque antes seguramente Vos lo podés hablar con mucha más propiedad que yo Los que están asistiendo hoy a la sala Son gente de una edad más adolescente Más jóvenes Que antes a lo mejor no venían al teatro Y eso es lo que dejó la pandemia Por lo menos acá en la villa Después de los espectáculos musicales Los recitales grandes que se suspendieron Se los llevaron al teatro, ¿viste? Entonces está bueno Porque los jóvenes se separan también No, total Claro Se separan más que uno Porque no tienen temores Claro Uy, 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 qué temita esto, corran ahí Tocamos el tema de los miedos No tienen miedo los jóvenes Se separan rápidamente De un día para el otro Es verdad, bueno, gracias, gracias, gracias Un placer verte, un gusto grande Y bueno, y nos veremos cordobeses Vamos a salir en gira Vamos a estar en todos lados Así que en La Falda vamos a estar En Villa Allende Cruz del Eje Así que allá vamos Río Segundo Allá vamos Y nosotros siempre acompañándote en todo lo que podamos Un gusto, Rafa Muchísimas gracias Un gusto mío Un abrazo, un beso Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo